Vamos a ver un poco cómo fue el movimiento homónimo de los indignados allí en Sintana, en Atenas. Nada, vamos a empezar y me gustaría daros un poco las premisas básicas de lo que vamos a hacer. Intentaré hacerlo rápido, hay creo que bastante material, pero lo haré y intentaré hacerlo rápido y a ver si al final nos da tiempo para hacer un pequeño debate. En fin, en principio, para entender todo lo que tenemos que hablar ahora, lo que vamos a hablar ahora, creo que deberíamos entender cómo es Grecia, cómo es la cultura griega. Y me gustaría hacer una pregunta. Yo cuando me fui allí yo no tenía ni idea de cómo era Grecia, no sabía ni siquiera cómo decir hola. ¿Vosotros qué sabéis de allí? ¿Qué sabéis de Grecia? ¿Alguien me puede decir algo que...? Que los perros están gordos. Los perros, tiene razón, están gordos. Sí, es verdad, es verdad. Normalmente allí en Grecia castran a los perros y a los gatos y los cuidan, no es como en España. Y podéis ver muchísimos perros sueltos y muchos gatos sueltos. Bueno, pues Grecia supongo que para vosotros, muy buenas. Os sonará yogur, a joroña que joroña y a piedra piejas. Pues tenéis razón. Joroña que joroña no significa nada, que lo sepáis, significa años y años, es parte de la publicidad. Toma mucho yogur y eso, muy buenas. Comentaros un poco cómo son los griegos. Los griegos son personas súper abiertas, súper dicharacheras, hablan muchísimo, hablan mucho, muchísimo. Y les encanta discutir en el sentido del diálogo. Puntos a destacar de la cultura de allí. La religión, muy buenas. La religión en Grecia tiene un papel muy importante en la sociedad, muchísimo. Es una religión cristiana ortodoxa y se puede observar la relación que tiene con la cultura el tema del machismo. En Grecia, sinceramente, puedo afirmar que existe más machismo que en España. ¿Qué significa eso? Que hay más diferencia social con la mujer. Hay ciertas partes de la iglesia, dentro de las iglesias de Grecia, que una mujer no puede entrar. Hay ciertas partes de Grecia, en general, hay como una especie de mini-estado en la provincia de Jalquidiquí, donde solo está lleno de monasterios y no pueden entrar las mujeres. ¿Qué más? Vamos a ver. En diferencia con España. ¿Qué son las diferencias? Grecia tiene una cultura mediterránea. Es una cultura muy cercana. Muy cercana a la que nosotros entendemos. Pero luego encontramos esas diferencias. Ahora que estamos hablando de movimientos ciudadanos, encontramos diferencias a la hora del, digamos, la cultura combativa que tienen. Allí tienen muchísima más cultura combativa, entre comillas, de la que podemos tener nosotros. Más que nada, están más politizados. En ese sentido. ¿Cómo es la vida? La vida es mucho más relajada y muchísimo más tranquila, entre comillas también, vamos a ponerlo y vamos a generalizar, que en España. Muy bueno. Hay tres tipos de vida muy diferentes y muy marcados en el estilo de vida normal, que son la vida en las islas, la vida en la península y la vida en las ciudades. La vida en las islas es una vida totalmente tranquila, excepto en verano, que es cuando llega el turismo y es cuando allí se vive. La vida en las islas es una vida de turismo, nada más. La vida en la península es la vida más relajada de todas. Es una vida sin aglomeraciones, son pueblecitos pequeños y ciudades pequeñas. Y vivan más que nada de la agricultura. Y la vida en la ciudad es una vida totalmente tranquila, pero no como la entendemos aquí. Incluso en las ciudades más grandes de Grecia, como pueden ser Atenas o Salónica, se nota la diferencia. Son más tranquilos que nosotros, en ciertos sentidos. Están más relajados. Y luego la vida en Atenas. La vida en Atenas es especial, chicos y chicas. Atenas es una gran ciudad, tiene 5 millones de habitantes. Y como podemos ver, es una masa. Es una masa de cemento. Es muy bonita en las partes que son bonitas, pero es muy fea en todo el resto. Esto, verdad, es súper gris. Es súper gris y se nota muchísimo, muchísimo el tema de la crisis. Solamente en la energía que retransmite la gente, en la atmósfera que puede respirar en la ciudad. Es una atmósfera que yo he estado viviendo en Atenas y he estado viviendo en Salónica. Y es diferente estas dos ciudades. En Atenas sientes, yo lo siento, siento presión en la gente. Como podemos ver, no tiene zonas verdes. Tiene tres parques y ya está. Esto es Lofos, Lofos Estresi. Y esta es la zona de Exarchia, que es un barrio bastante curioso, un barrio estudiantil. Eso es Nicabitos, que es la montaña más grande que tiene Atenas. Y luego está la Acrópolis, la zona de la Acrópolis. La vida más burguesa, digamos, no, más burguesa, no, más turística, se encuentra rodeando el Acrópolis. Y luego en Kifisiá, que está en las montañas, que supongo que será esta zona de aquí o por aquí, es la zona un poquito más burguesa. La vida de Artenas se vivía en el centro. Totalmente. Vamos a contar también un poco la historia de las movilizaciones. ¿Por qué puedo afirmar que el movimiento combativo en Grecia es diferente? Por su historia. Por su historia y por la cultura griega. En Grecia existe una diferencia que aquí no tenemos. Que es la diferencia intergrupal. Los grupos sociales están mucho más marcados y mucho más diferenciados unos de otros. Grupos sociales, grupos ideológicos, mejor digamos. ¿En qué sentido? En el sentido de yo baso mi ideología en un grupo ideológico. Yo lo que hago y lo que hace mi grupo está bien. Lo que hace el otro grupo no. Y está mal. Tenemos dos cosas ahí. Una cosa, bajo mi opinión, que es buena y otra cosa que es mala. Una cosa buena es que esa separación entre los grupos da mucha más fuerza a la personalidad ideológica e identidad de ese grupo. Y la otra es que se pierde fuerza. Por ejemplo, grupo comunista se junta aquí para ir hasta Sintagma. Grupo anarquista se junta aquí. El orden izquierda se junta aquí. Y luego nos juntamos y... Y es un caos. No hay... No hay esa unión que hay aquí. Más que unión, yo aquí lo diría como no saber dónde pertenezco. Aquí estamos menos, bajo mi concepto, menos politizados en ese sentido. No sabemos muy bien en qué rama estamos. Ellos lo tienen muy claro. Y eso se nota. Yo, por ejemplo, he estado en manifestaciones en las que he llegado con un grupo, nos íbamos de Sintagma, llegaba a otro grupo, en el camino para allá venía otro... O sea, no hay unión. ¿Qué pasó con el movimiento que vamos a ver hoy, que es el movimiento de los indignados? Pasó una unión. Hubo una unión entre todos esos grupos. Que es la parte importante de lo que pasó allí en Grecia. Para ahondar un poquito más en el tema de la historia combativa de Grecia, por qué ellos salen más a la calle a luchar, o por qué están más politizados, tenemos que venirnos muy atrás. Tampoco muy atrás, pero atrás. Que, por ejemplo, vamos a poner datos, en la Segunda Guerra Mundial, en la resistencia contra Italia. Eso también tiene relación con el sentimiento, diría, nacionalista que tienen los griegos. Los griegos, en un sentido, se sienten griegos. Saben que son de allí. Quizá porque nosotros... Yo no pude entender al principio esa identidad. Ahora sí. Nosotros, España, por ejemplo, es un país de países, digamos. Muchas culturas diferentes. Muy buenas. Muchas culturas diferentes, unidas en un mismo país. Grecia tiene culturas diferentes dentro, evidentemente, pero no es tan fuerte. Y luego, ellos, debido a su idioma, debido a la cultura, debido a toda su historia, han tenido una identificación muy fuerte con lo que es su país y su cultura y su tierra. Por eso podemos decir que el sentimiento nacionalista en Grecia es un poquito más arraigado que aquí. Bueno, es comentar. En la Segunda Guerra Mundial, Grecia hizo una resistencia tremenda. Se hicieron muchos grupos de guerrillas y muchos grupos que trabajaron juntos contra la invasión italiana. Consiguieron repelar a los italianos y luego llegaban los señores alemanes, que destrozaron. Hubo... eso ya no falta tiempo más en la historia. La Junta de Coroneles. La Junta de Coroneles es la dictadura que Grecia tuvo después de la Guerra Civil. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Grecia tuvo una guerra civil. Después de la Guerra Civil vino un gobierno de transición y después hicieron un golpe de Estado. Y vino la Junta de Coroneles. La Junta de Coroneles la tenemos hasta el... no recuerdo mal... 74, más o menos. ¿Y qué son... qué es esto? Esto es Politecnio, que es una de las universidades más carismáticas o con más personalidad de Atenas. Se encuentra en el barrio estudiantil de Exarchia. Muy buenas. Se encuentra en el barrio estudiantil de Exarchia. Y tiene mucha historia combativa. Durante la Junta, durante la dictadura, hubo una resistencia por parte de los estudiantes. Y durante tres días... No fue muy significativa en ese momento, fue significativa a lo largo de la historia. Comento. Se atrincheraron en la universidad los estudiantes, todos los grupos de estudiantes. Y llamaron a la revuelta popular del pueblo. ¿Qué pasó? Estados Unidos y el gobierno de Grecia sacó a la policía y el ejército a la calle. Están tumbando la revolución, la revolución del Politecnio, en tres días. ¿Por qué no me remarco? Porque hoy en día siguen esos tres días de ocupación, que fueron el 15, 16 y 17 de noviembre de 1973, aún lo siguen celebrando. Como un día de reivindicación, como un día de libertad. Porque aquello fue muy duro para la vida de los griegos. Mataron a cifras oficiales, dicen 20 y pico alumnos. Cifras reales son más, evidentemente. La... dicen que la CIA incluso estuvo metido. No se puede... no puedo comprobarlo empíricamente. Pero, por ejemplo, las manifestaciones que se ocurren esos días, porque ahora aún siguen haciendo la conmemoración de Politecnio, la manifestación acaba en la embajada estadounidense. Así que algo tendría que ver. Esto va formando una historia, una cultura combativa en la gente. Esto va marcando a las canemaciones que vienen y más hechos tan destacados como estos. Llegamos ya al siglo XX, después del siglo XXI, perdón. Movimientos destacados que hubo en Grecia en ese tiempo. Hubo muchos más movimientos, los que destaco, pero vamos a destacar estos dos. Son el movimiento estudiantil y las revueltas por la muerte de Alessandro Grigoropoulos. El movimiento estudiantil se basó en ocupaciones en todas las universidades de Grecia. En todas y cada una de ellas. Casi, según la entrevista, 400 universidades y centros educativos fueron ocupados por los estudiantes durante X meses, 3-4 meses que duró la ocupación. Aprendieron muchísimo. Esa generación obtuvo unas experiencias que siguen adelante. Todo esto que estamos hablando son experiencias de cultura colectiva que la gente va adquiriendo generación tras generación. Y luego llegamos a Alexandros Grigoropoulos. No sé si os acordáis, no sé si lo tuvisteis presente. 2008, Atenas ardió. Ardió durante tres semanas, literalmente. ¿Por qué? En el día 6 de diciembre de 2008, la policía mató a sangre fría a un chaval de 15 años, perdón, en el barrio, justamente, en el barrio estudiantil La Exargia, donde se juntan todos los movimientos, toda la fuerza política de los jóvenes. ¿Qué pasó? Caos. Caos. La gente salió a la calle, la gente... Caos, directamente. La ciudad ardió durante tres semanas, dos, tres semanas. Manifestaciones todos los días, todos los colegios cerrados, toda la gente a la calle, y ya no solo la gente, los estudiantes. Pero no estudiantes como puede haber aquí estudiantes de universidad y tal, que evidentemente también estudiantes de 15, 16, 14 años. Chavales. Chavales de instituto. Salieron a la calle a demostrar su rabia. Ese hecho fue uno de los hechos más importantes que hoy en día la sociedad de Grecia tiene presente. ¿Por qué? Porque marcó una forma de lucha, una realización, fue una gran realización por parte de la sociedad griega de que aquí está pasando algo. Y además eso fue mucho más allá que el simple asesinato de un chaval. Fue a empezar a criticar a un sistema que ya estaba corrupto, a criticar a unos políticos que ya estaban empezando a hacer lo que querían buenos por los ciudadanos, siempre han hecho. Pero bueno. Y eso marcó muchísimo en la forma combativa que tenían ellos. Vamos a ver un vídeo y veréis otros de igual. Si no les gusta el rabio Diego, lo siento. Está dedicado. Fallos en directo. Fallos en directo. Vamos a ver el vídeo. ¡Vamos a ver el vídeo! ¡Vamos a ver el vídeo! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Bueno, como podéis ver, mucha violencia ¿Qué pasó en ese momento? La gente empezó a, digamos, no aceptar la violencia Aquí, por ejemplo, no aceptamos ese tipo de violencia Allí, por toda la historia que hemos visto antes Por toda la historia que hemos visto antes Y por estos hechos, justamente Cambió mucho la mentalidad de los griegos Hubo en Grecia En Atenas especialmente Se nota, se nota La represión policial mucho Sobre todo el odio Que tienen a la policía Porque es odio Yo he estado en manifestaciones Y he visto episodios violentos Y cuando empezaban esos episodios violentos Yo me giré porque me llamaba mucho la atención Porque había mucha gente aplaudiendo Y yo me giré y había personas de 60 años Con una máscara antigas Aplaudiendo a los chavales Diciendo, venga, a por ellos Eso da mucho que decir Da mucho que decir Entonces Tenemos estos hechos que marcaron totalmente La forma de luchar de Grecia En los últimos años Vamos a ver Qué antecedentes Hubo para todo el movimiento de los indignados Para todo el movimiento que hubo allí en Atenas Y nos centraremos en Atenas Antecedentes políticos ¿Qué pasa en la política griega? La política griega en cierta parte es muy similar La que tenemos aquí En el sentido de No hay muchas diferencias Pero Tienen los mismos problemas de bipartidismo Estos son los gobiernos griegos que ha habido Y como podemos observar Las dos potencias Son Neodemocratía y PASOC Que serían los homónimos A PP y PSOE ¿Qué ha pasado? Tat, 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 tat Llegamos a 2011 2011 es el evento de los indignados Siguientes elecciones Cambio Totalmente Y ahora veremos por qué Cambio, ¿por qué? Porque no pudieron hacer No pudieron hacer En las primeras En las elecciones normales Una mayoría absoluta La gente No sabía que votar Los votos Se disgregaron Totalmente Entre los partidos presentes ¿Qué pasó? Que tuvo que haber una coalición Entre Neodemocratía PASOC Y DIMAR Neodemocratía Imaginamos Ahora mismo Un gobierno En coalición Con PP y PSOE Para que no gobierne La izquierda La izquierda En coalición Con otros grupos políticos Aparte En Grecia Es muy fuerte Bueno Es muy fuerte La ¿Cómo explicarlo? El tema De la familia Pero la familia política Tenemos dos familias En Grecia Que son Papandreo Y Papadoplos Creo Que son Dos familias Que es como Digamos aquí Fabros En Castellón Que ha ido Pasando Y pasando Y pasando Poderes Generación Tras generación Lo mismo Ha pasado ahí De hecho En el gobierno De 2009 Y 2011 Obernó El sobrino O el hijo De él Que creó En su momento El PASOC Y Y por aquí También No tengo Los nombres Pero bueno Es una Sucesión De familias Aparte En Grecia Existe muchísimo Clientalismo Clientalismo Político Y clientalismo En la hora Del trabajo Y lo tienen Totalmente Asumido Si no eres Hijo de tal O si no tienes Relación No vas a conseguir Un trabajo O no vas a conseguir El trabajo Que te mereces Los partidos Actuales Que tiene Grecia Son estos Los más Hay muchos más Pero los más fuertes Digamos La SOC Que es el PSOE Neodemocracia Que es Digamos Unión del papel Sirisa Que es la Novedad En Grecia Digamos Que es Una coalición De izquierdas Que es Izquierda Unida Lo que sería Dimar Que es la Escisión De La escisión Más centrista De Sirisa Kukuer Que es el Partido Comunista Que lleva 100 años Tiene 100 años De vida Y por último Tenemos a Krissiab G Que es Amanecer Dorado Que es el grupo Enero nazi Que también es el Boom De las últimas elecciones Aparte Tenemos griegos Independientes Que se me ha olvidado Ponerlo Que es otra Escisión Que se provocó A partir del Neodemocratía Que sería Comparo un poco Como uve Pues el poder político Ahora mismo en Grecia Está dividido Entre esos Partidos Que ha pasado ahora Ahora el cambio Ha habido un cambio De mentalidad Ahora estos dos partidos Que son los tradicionales Han perdido fuerza Han perdido fuerza Y se ha ido A Sirica Y a Krissiab G Se ha extremizado La situación política De Grecia Mucho Muchísima Krissiab G Es un problema real Es un problema de calle Es un problema Que Que Hay que hacer algo Yo no entiendo Como la Como tanta Unión Europea Aún no ha prohibido Ese partido Directamente Porque es un partido Neonazi Y estamos en el siglo XXI Han habido muchos ataques Han habido un asesinato Asesinatos de inmigrantes Hace poco No sé si os interese El asesinato del cantante Este En fin Es un problema No se ha llegado A legalizar Han detenido A la cumpla Han 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 Quitado El apoyo Económico El El apoyo económico O De Fondos del Estado Y están Están aún en proceso Sinceramente Bajo mi opinión Y después de ver todo eso Es un lavado de cara Que se hace el gobierno Nada más Krissiab G Era una herramienta Que tenía El El Neodemocratía Digamos Era La mano dura En Neodemocratía Que ha pasado Se les ha ido De esas manos Totalmente Y ahora Se están lavando la cara Con ellos mismos Con Grecia Y con Europa Ya veremos Lo que estaba todo esto Bueno Venimos a los antecedentes Económicos ¿Qué pasó en Grecia? ¿Qué ha pasado en Grecia? Grecia es un pozo Grecia Ahora mismo es un pozo Y más Atenas Atenas es un pozo Solo vive de turismo No tiene nada más No tiene Agricultura Ganadería No tiene fábricas Se lo han cargado Todo Todo ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se ha llegado A esta situación? Por eso Durante Esa época De 2009 El gobierno Hizo muchísimo más gasto De lo que debía ¿En qué sentido? En el que os queráis imaginar Como queráis Se contrataron Muchos empleados públicos Que luego no se les ha podido pagar Evidentemente Y en fin Ahí tenemos las cifras No se podía superar El 3% El déficit público Y estaba en 13,6 La deuda total No podía llegar al 60 Y estaba en 113 ¿Qué hizo el gobierno? Esconder datos Esconder datos Hasta que cambió De gobierno Evidentemente Manipuló Manipuló El gobierno De De cara Caramandris Que nombre más raros tiene Manipuló datos Que Que después En 2009 En el cambio de gobierno Que hubo Se sacaron a la luz Y dijeron A Chostan Juntíos Jugaron con Con el Con el dinero público En bolsas Y se lo Y lo perdieron Y a partir de ahí ¿Qué ha pasado? Grecia en un pozo Grecia necesita dinero Necesita ser rescatada ¿Quién viene a rescatarla? FMI Comunidad Europea Y Fondo Fondo Monetario Europeo Esto es el Esto de Las Olimpiadas Atenas de 2004 Es un punto De referencia No es La causa De la crisis De mucho menos Pero es un punto De referencia Quizá el punto Más visible No tengo cifras No sé cuántos millones Se gastaron Pero se gastaron Cuatro o cinco veces más El presupuesto El presupuesto inicial Cuatro o cinco veces más ¿Para qué? Para construir Unos armagedones De estadios gigantes Una red De transportes Enorme Que Que ha pasado ahora Observar Hace poco Hace poco Estuve en este estadio Haciendo una entrevista Y me quedé impresionado Todas las instalaciones Están dejadas Totalmente Ahí Es una pena Es Es completamente una pena ¿Qué ha pasado? De roche De roche De roche De roche Yo tengo una empresa Yo pongo el dinero aquí De roche De roche Vino para mí Vino para ti ¿Qué ha pasado? Grecia debe ser rescatada Creo que llevan ya Seis rescates Entre más y menos No sé exactamente cuántos Y el gobierno empieza El 2008 El final de 2008 Ya empiezan a hablar de crisis 2009 Empiezan a decir Vamos a hacer algo 2010 Llegan las reformas ¿Qué pasa? Llegan las reformas Con el dinero que viene De Europa ¿Por qué? Porque Europa Dice Chavales Aquí ya no más Aquí tenéis que Que decir En qué hora estáis el dinero Nosotros Os vamos a controlar Cómo vais a gobernar Vuestro país Y en definitiva La Troika Que son estas tres Estas tres uniones Ahora es quien Digamos Decide en grandes términos La política griega Grecia Como vemos Ha sido rescatada Por esos millones Muchos ¿Qué pasa? ¿A esas medidas? ¿Esos rescates? ¿A quién recae? Al ciudadano Al ciudadano A las pensiones Al salario A las movilizaciones Estos son los datos Que creo que son De 2003 Principios De 2003 2013, perdón ¿Qué tenemos? Después de todo eso Ahí lo veis 27% de paro 52% de paro juvenil Quizás más 3,8 millones de griegos En situación de progreza Allí Eso es otra cosa diferente Ahora se van a empezar Los desahucios Antes no había desahucios Entre comillas No había tanto desahucios Como es el problema De España Ahora mismo Quitaban la luz Ahora han estado Quitando mucho la luz Y hay muchos grupos de presión Que están trabajando En ese sentido Dando otra vez la luz A los hogares Y otro mercado muy fuerte El 30% de la población No tiene sanidad pública ¿Qué significa? Que no tiene dinero Para O sea Directamente No tienen dinero Para ir al médico Muchos Tengo compañeros Que ya me han comentado Lo siento Pero yo es que No me puedo poner mal Es que no tengo ese privilegio De ponerme mal Porque tengo que pagar A la sanidad La sanidad pública También se paga Es ser muy privado Y si no me tengo que ir A un servicio Un servicio privado Que me atiende mejor Yo estaba en hospitales griegos Y vosotros No os podéis imaginar Que es aquello Aquí estamos mal Aquello que decía Antecedentes de otros países Que tuvieron que ver Con el movimiento Fueron La primavera árabe Y principalmente dos Primavera árabe Y movimientos indignados En España Primavera árabe No os voy a detallar No os voy a detallar No os voy a detallar Ya sabéis Lo que es la primavera árabe Sabéis todas las revoluciones Que hubo en todos estos países Vamos a destacar Egipto En la plaza Tajir Que trajo un modelo De protesta Que fue las acampadas Las acampadas masivas En sitios públicos En espacios públicos Para protestar Con el gobierno Para derrocar a ese gobierno Cada una de las acampadas En los países Que hemos visto antes Tenía sus diferencias Y tiene sus diferencias Y de hecho Me parecen muy interesantes Las diferencias Total Se dio Mucho Muchísimo Tiraron al gobierno Hubo casi 100 muertos En las protestas Que estas protestas Tuvieron un carácter diferente A las de España Y veremos Que esas protestas Con las de España Con las de Grecia Tienen un principio básico común Pero no son las mismas protestas Primero porque estamos En diferentes países Diferentes necesidades Diferentes culturas Y diferentes formas De enfocar esa protesta Aquí se organizaron Con las organizaciones Con sindicatos Aquí en Plaza Tajir Fueron los sindicatos Y organizaciones Quien dieron fuerza Al movimiento Quien dieron fuerza organizativa Al movimiento Luego fue la gente Evidentemente ¿Qué pasó? En España 15M Famoso 15M Se produce una democracia real Ya Y unas cuantas más organizaciones Deciden hacer En respuesta A los A los eventos Pasados En la primera Veda árabe Dicen Vamos a hacer una manifestación No sabemos dónde Ya va a llegar Pero vamos a hacerla Realizaron una manifestación Acamparon en el sol Y por lo menos Se fueron desalojados ¿Qué pasó? Efecto cerilla Ardió todo Empezó a ascenderse Empezó a ascenderse Por todas las ciudades De España Por lo menos decir Casi todas Tampoco hace falta Que os comente Cómo pasó Cómo fue Creo que lo conocéis Simplemente destacar El modelo de protesta El modelo de protesta De ocupar un espacio público Con Con acampadas Con acciones Con manifestaciones Y con todo en general Estas son más o menos Las Las Y los ideales del movimiento Que eran Pacifismo Total y absoluto A partidista A sindical Sindical En el sentido de los Los sindicatos mayoritarios Que no recibieron el apoyo De los ciudadanos Como veremos Que no pasó en Grecia Anticapitalista Que les costó llegar Asambleario Y autogestionado Veremos que Esas bases Se forman Con la cultura española Con la cultura Que tenemos aquí Y es muy diferente Al cómo ha ido Pasando en otros lugares No son iguales Las acampadas Todas las acampadas Que ocurrieron En todos los otros países No son iguales Entre ellas No son los mismos países Ya lo he dicho No son las mismas necesidades Y bueno Pues Llega a Grecia Le llega el turno En Grecia ¿Cómo empezó aquello? Empezó el día 25 de mayo Con un llamamiento A un Facebook Que ponía Todos a Sintagna A las 6 de la tarde ¿Qué pasó? ¿Por qué salieron a la calle? Primero porque Tenían todo Todo el Todo el ambiente favorable Para ese tipo de Para que pasara esto Grecia Cuando pasó lo de Plaza Tajir Estaba enfocada Directamente Estaba enfocada Tenía los ojos puestos allí ¿Qué está pasando allí? ¿Cómo están trabajando allí? ¿Qué están haciendo? ¿Qué pasó? El movimiento se expandió en España Se expandió en Europa ¿Qué hizo Grecia? Trata a Guacate En Plaza del Sol Hubo una Algo más es muy curioso Las entrevistas que he hecho Todos me lo han dicho Se puso una pancarta Que ponía No haga ruido Porque los griegos Están durmiendo Y eso les entomaron A los griegos ¿Por qué? Porque los griegos No están durmiendo Los griegos No estaban durmiendo Los griegos Estaban activos Estaban muy activos Pero no estaban Activos en ese sentido De lucha ¿Qué pasó? Os dijeron Sí Te vas a enterar Salimos a la calle El 25 de mayo Se hizo el llamamiento Y se juntaron Todos en la calle Carácter totalmente Diferente Con el de España ¿Por qué? Punto muy interesante Y muy importante La unión de trabajadores Indignados El 25 de mayo Da la casualidad De que justamente También hubo Una manifestación Aparte del llamamiento Para los indignados Hubo una manifestación De trabajadores De la electricidad Que terminó El síntagno Con todos los demás Grupos políticos Y sindicales Y de movimientos Que se juntan En todas las manifestaciones Entonces tenemos Dos grupos diferenciados Que son Las uniones De trabajadores Y en la plaza Síntagno Los indignados ¿Qué pasó en ese momento? Los dos se dieron cuenta Nos necesitamos Aquí no pasó No en esa medida Los trabajadores No dejaron la opción A que los indignados Empezaran sin ellos Y los indignados No dejaron la opción A que empezaran Los trabajadores Y ahí reside El punto importante De todo esto Esa unión Esa unión Que aquí No hubo en esa medida ¿Qué representó? ¿Qué personalidad Tenía ese movimiento? ¿Cómo era? ¿Qué diferencias Tenía con España? Presentó un despectar Colectivo Pero como hemos dicho Los griegos No estaban dormidos Los griegos Ya luchaban No era como en España En España estábamos Abamonados Con todo el perdón De la palabra En España Representó un gran despertar Colectivo de la gente Gente que estaba Dornida totalmente Políticamente Salió a la calle Pasó en Grecia también Pero no en esa medida Lo importante De ese movimiento A mi punto de vista Fue la unión De esas diferencias políticas Antes hemos hablado De la diferencia Entre los grupos Esos grupos Dejaron las diferencias Y se unieron Se unieron En un mismo punto En un mismo punto De protesta Y en un mismo campamento ¿Para qué? Para Todos a una ¿Qué pasó en ese momento entonces? Pues tenemos Las dos cosas Que son La experiencia Sindical En cuanto a organización Y sistema de lucha Y La indignación La agravia Y el odio De los indignados Que eso fue Lo que le dio fuerza Al movimiento En síntomas Se reunieron Vamos a centrarnos En síntoma El movimiento Empezó el 25 de mayo Y se expandió A los dos días A la semana Digamos Se encontraba presente En todos En casi todas Las partes de Grecia En las partidas No grandes Estaban islas Estaban En pueblos Ciudades Ya sabéis Cómo pasó en España Explosión Nos centraremos En síntoma Y Otra muy interesante Fue En Salónica Fue la La acampada De la Torre Blanca Pero vamos a centrarnos En síntoma Porque fue la más grande Quizá la más media Así también ¿Qué nos encontramos En síntoma? ¿Quién va a síntoma? Votantes desilusionados Izquierda política Sindicatos E ideologías Antiautoritarias Todos Excepto el PUPOE El Partido Comunista Porque son PUPOE Partido Comunista Y si no eres del PUPOE No eres No me vales Ellos no cambiaron de opinión Ellos siguieron a sus 13 La gran masa de gente Sí que hubo un despertar colectivo De mucha gente Que estaba votando siempre A los dos partidos políticos De siempre Y Y se dieron cuenta Algo está pasando Se desilusionaron Con los partidos políticos Se cabrearon Muchísimo con ellos Y fueron una síntoma Es muy Muy curioso Y más en Grecia Ese punto de unión Entre todas esas Todas esas experiencias Todas esas diferentes Formas de ver la vida Esas diferentes ideologías Algo que aquí Pasó Pero no en esa medida No en Con esa intensidad ¿Cómo se organizó El campamento? ¿Cómo era su trabajo? ¿Cómo era su trabajo? ¿Cómo trabajaban? Era diferente Que en España En España Teníamos Yo participé en el movimiento De aquí de Castellón Y la asamblea general Era la asamblea que decidía La asamblea que Que llevaba a cabo Las decisiones Los grupos de trabajo Trabajaban las propuestas Esas propuestas Pasaban luego a la asamblea general Y la asamblea general Sí o no O cámbialo O no cámbialo O etcétera En En Aganactis Menon En Los indignados En Atenas Fue diferente Los grupos de trabajo Tenían autonomía propia No hacía falta Rebotar Todas las 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 decisiones A la asamblea general Eso fue bueno Y fue malo Tener también Como Dos puntos de vista Asamblea general ¿Qué funciones tiene? La asamblea general Tenía las funciones De Decidir Las cosas Que En gran medida Afectaban A la Al Al Campamento Y al Y al movimiento en sí Y Más que nada La asamblea general Al Al Participar Mucha gente Ya con experiencia Combativa anterior Se Enfocó A maneras De combatir No a que vamos A hacer Maneras de combatir Vamos a enfocarnos En huelgas Vamos a enfocarnos En manifestaciones Vamos a enfocarnos En irnos a los barrios Y a Y a Y a Y a comentarle A la gente de los barrios Que es lo que está pasando Vamos a irnos A los puestos De trabajo Vamos a irnos A los puestos De trabajo Para Para comentar Que está pasando Y desde Desde la base Crear una fuerza Y luego Tenemos la asamblea La asamblea De los grupos De trabajo Aquí había una comunicación Yo creo que Comparándolo con España En España había una comunicación Un poquito más Un poquito no Había una comunicación Más fluida Entre los Entre los Diversos grupos De trabajo Que teníamos Allí hacía una asamblea Semanal Para juntarse Todos los representantes De los grupos De trabajo Y decir Crear una red De comunicación Como vais Que nos visitáis Etc La asamblea general Estoy recordando cosas Los grupos de trabajo Iban a la asamblea general Pero no para decir ¿Queréis que hagamos esto? No Necesitamos esto Vamos a hacer esto Esto y esto Y necesitamos esto Evidentemente Si una acción De algún grupo de trabajo No era aprobada Por la asamblea general Pues no lo hacían Pero normalmente Si tenían autonomía Si tenían autonomía propia Para decidir Y para Para ver que hacer Venimos a la distribución De la plaza A la distribución Del campamento ¿Cómo fue esa distribución? Bajo las entrevistas Que he hecho Gente que participó Ahí en el movimiento Hubo dos puntos Bien claros Identificados De sintagma Había como dos sintagmas Estaba la parte superior Y la parte inferior La parte superior ¿Quién había? Los Digamos Los votantes Desilusionados Con los partidos mayoritarios La gente enfadada Estaban todos enfadados Pero La gente que no había tenido Una experiencia política anterior Una experiencia de lucha Política anterior La gente que había despertado Digamos Según También Yo hablo todo Sobre lo que me han contado Porque no pude estar allí Estaba aquí Era gente Que estaba muy cabreada Hacía mucho ruido Hacía Por cierto Descripción gráfica Allí no se hace esto Allí se hace esto Que es el gesto De como si coges mierda Y la tiras Literalmente Es verdad Entonces estaban todo el rato Haciendo así Hola acá Que significa cabrón No Je puta Y Ese grupo Era el grupo más enfadado El grupo más Desorganizado Digamos ¿Qué pasó dentro de ese grupo? Como había gente Que no estaba Estaba despertando Y estaba como un poco No sé qué está pasando Había dentro de ese grupo Muchas banderas de Grecia Cosa que aquí no aceptamos El tema de las banderas El tema de las banderas Forma parte De Por eso había explicado antes El tema del nacionalismo Griego Eso tiene un poquito más dentro Aquí no ¿Por qué? Porque aquí en España La bandera que tenemos Significa Monarquía Y significa La dictadura Que nos trajo La Perdón La bandera que nos trajo La dictadura La Luego está la bandera Republicana En fin Entonces Aquí no aceptamos banderas Allí sí ¿Por qué? Porque allí aparte También Dejaron entrar a grupos Que no formaran parte Del movimiento en sí Para formar parte Del movimiento No tenías que Formar parte del movimiento Y así no llevas bandera No Puedes traer a tu grupo Que es afinar el movimiento Entonces Lleva tu bandera ¿Qué nos encontramos? Muchas banderas griegas Por eso hay gente Que comenta Que el El crecimiento De los De los nazis Desde el amanecer dorado Se empezó a formar allí Porque había mucha gente Con las banderas de Grecia Mucha gente Que Que tiró Para ese nacionalismo Habría que discutirlo Yo no lo puedo afirmar No lo voy a afirmar Pero habría que discutirlo Pues tenemos la parte superior Y luego tenemos la parte inferior De Syntagma En la parte inferior de Syntagma Nos encontramos con los grupos Más organizados Con los grupos sindicales Con los grupos De Con la izquierda política Y con los grupos anticapitalistas Y anarquistas Que eran los más organizados Ese grupo ¿Qué hizo? Dar experiencia Y dar fuerza A los de arriba Hubo una dialéctica, evidentemente, hubo conexiones entre las dos partes, pero había esa diferencia. De hecho, hay gente que dijo que llegaron a tener roces incluso con las dos partes, en fin. Todos se reunían en la Asamblea General, que empezaba a las 6, en Sintagma, quien dice 6 en Grecia dice 7 y media, o menos, y duraba hasta las 11 y media. A las 12 cierran los transportes y mucha gente venía en metro, entonces no podían quedarse. La parte inferior es la más politizada. Muchos grupos, diferentes grupos de lucha social se unieron allí bajo título individual y otros también bajo su propio logotipo. Tenemos, por ejemplo, Kerfa, que es un sindicato antiracista, que ya empezó para entonces, antes de que, ah, aquí tenéis que saber, en este punto, el amanecer dorado no era nada. Y si dicha igual, nada, cero. Entonces, tenemos, por ejemplo, a Kerfa, que es un sindicato contra el racismo, y tenemos, curiosamente, se dejó entrar a un partido político, que entró como partido político, no entró como personas a título individual. Os comento. En la acampada de Sintagma, igual que en las acampadas de otras partes de España, sí que hubo una influencia de los grupos políticos de izquierda, pero cubierta, con capuchita. No decían, evidentemente, yo soy de tal y yo creo que tal. No. Pero metieron las ideas. Según me comentan mis compañeros también allí, que agradecen que Antarsía, que se llama el grupo político que llegó, que fuera nombre de Antarsía, porque se les veía la cara. Decían, vale, esos son Antarsía, ya, 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 ahora sé quién eres. No me vengas, si quieres venir, con el, con el tema de apoliticismo, cuando estás metido en un movimiento político. Si tú estás en un movimiento político, dilo. Entonces, Antarsía, de hecho, ganó también mucha, Antarsía, digamos, es el de izquierda anticapitalista de Grecia. Lo que tenemos aquí también. Y eso. Llegamos a los grupos de trabajo. ¿Qué grupos de trabajo, qué cositas se hicieron en Sintasma? ¿Qué grupos había? Tenemos todos estos. Vamos a destacar el tema de la radio. Una radio muy efectiva. Es un radio que ya estaba formado antes, era un grupo que ya estaba formado antes. Ahí, para que veáis el tema de unión de grupos anteriores al movimiento. Recepción, que un compañero que tengo en Atenas estuvo allí matido y dijo que eso era un caos. Se le quiso suicidar tres veces seguidas en un mismo día. ¿Por qué? Porque imaginaos tanta gente. Era un caos. Era totalmente desorganizado al principio. Era, y al principio no, al siguiente, cuando tanta gente se junta, tanta gente quiere hacer cosas, es muy difícil coordinar. Es muy difícil. Por eso ha aparecido también coordinación para intentar eso, para intentar, vamos a poner un esqueleto. Esto, que la gente venía a la recepción y decía, ¿y yo qué hago? ¿Qué estáis haciendo aquí? Pues mira, estamos haciendo aquí, toma planfletos, o sea qué. ¿Cómo puedo ayudar? Pues no sé qué, no sé. ¿Qué hicieron? Poner un listado de los grupos de trabajo que había, con las horas que quedaban, y le decían, si tú estás interesado en algún grupo de trabajo, vende a ello. También se hicieron unas, no está aquí, porque no era un grupo de trabajo, se hacían charlas, charlas sobre diferentes temas, tanto política, económica, economía legal, desahucios, cortes de luz, miles de tópicos diferentes. Luego tenemos, le destacan mucho el tema de media, que hicieron un muy buen trabajo, según toda la gente que he hablado, y era un grupo que se formó allí. Legal, que también fue un grupo muy potente, que eran tres personas muy, o sea, según me ha comentado, eran tres personas, tres abogados, que eran muy influentes y muy buenos. Se creó luego Enfermería, que es un grupo que sigue vivo, se creó en síntagma y sigue vivo hoy en día. Y vamos a destacar también ayuda psicológica y grupo de sin techo. El grupo de ayuda psicológica hacía terapias, y el grupo de sin techo era una asociación que se formó a partir del síntagma también, que era de gente que no tenía casa, que vivía en la calle, y fue al síntagma y dijo, vamos a apoyarnos juntamente. Eso fue algo que nosotros en Castellano tuvimos, no sé si en asambleas, que alguien sabe en asambleas más grandes si lo tuvimos, en Madrid o en Barcelona, ¿sabéis algo o no? ¿Tú que estuviste? En los turinos, ¿no? En fin, un grupo curioso, un grupo curioso muy bueno. Pues tenemos, había muchos más, evidentemente, pero tenemos básicamente estos. Y ya llegamos al día de Yanshintagma. Ya llegamos al día de Yanshintagma. ¿Cómo era la vida allí? ¿Cómo era la vida allí en Yanshintagma? Para muchas personas, aquí yo represento durante dos meses su casa y su lugar de trabajo. Ah, por cierto, si me bajo de la hora de la hora, yo estoy súper tranquilo. Pues no sé, a qué era... ¿A qué era quién? Sí, no, pero lo que estamos hablando con Fabricio, que es el siguiente ponente, que fíjense como puedas, además hacemos un debate sobre esto, y Fabricio lo que hará es hacer un comentario desde Latinoamérica, un poco, ¿no? ¿Qué te parece, Vicente? Sería cuestión de eso de que diera tiempo a las dos. Bueno, pues, nada, vamos, vamos, la vida sin tanga, no sé si estuvieseis en los movimientos, pero era una vida de contenta, de festival, de aquí para allá, era como la gente lo decía, un festival protesta, había mucha energía, como vemos mucho caos organizativo, no lo se organizaba. Muchas actividades diarias, todos los días se organizaban actividades, muchos profesionales de todo tipo vinieron para realizar sus actividades, pues yo hago yoga, pues haz yoga, pues yo hago música, pues haz música, y todo eso se formó una vida en la plaza que estaban durante todo el día haciendo actividades. Por ejemplo, destacar la relación con la policía, la relación con la policía en un principio, durante, fue pacífica, fue muy pacífica, el movimiento era un movimiento pacífico de base. La policía no intervino en los primeros días, luego ya veremos que sí, al cabo de las tres semanas se empezó a intervenir. Grupos sociales nacidos en la plaza, como hemos comentado, enfermería, en un grupo que se ha quedado allí, motoristas indignados, que es gente que tiene moto, que dice, yo con moto, yo también, hagamos un grupo, hagamos un grupo. Y empieza el otro, ya me saldrá. Resistencia del movimiento. El movimiento se dirigió en cómo combatimos, en esas huelgas, en esas, en esas, vamos a los barrios, en ese, vamos a los puestos de trabajo. Se organizaron como había esa fuerza sindical, los sindicatos dijeron, esta es la nuestra, y los indignados dijeron, esta es la nuestra. Y hicieron dos huelgas generales, dos huelgas generales durante dos meses. Una de 24 horas y otra de 48 horas, dos días, digamos tres días de mundo. La unión entre sindicatos indignados, las huelgas la convocaron los dos sindicatos principales de Grecia, que son el AXG y el UZ, no me acuerdo de los nombres, son el sindicato privado, de los trabajadores del sector privado, y el sindicato de los trabajadores del sector público. ¿Qué pasó el día 15 de junio? El gobierno empezó a debatir otra ley sobre los recortes, en fin, la auxilidad. Para el día 15 se debatía en el Parlamento esas medidas de auxilidad, pues para el día 15 los indignados crearon una huelga, indignados y sindicatos. ¿Qué propósito tuvo esa huelga? Pues bloquear el acceso al Parlamento, a los parlamentarios para que no pudieran hablar. Se realizó una cadena humana desde bien entrada de la mañana y hubo muchísima violencia privilegiada. Ahí es cuando ya empezó la violencia en síntagma. ¿Qué destacamos? La reacción de la gente. La reacción de la gente, la reacción de la parte indignada, digamos, la huelga general reunió trabajadores con indignados, quiere decir todo el mundo en la calle. Sin banderas por parte de los indignados, con banderas por parte de los sindicatos. Eso, se rompió ese pacifismo. ¿Por qué? Porque la policía actuó de una forma totalmente desproporcionada. Y no es que se rompiera ese pacifismo, es que, como ya hemos visto antes, con la cultura combativa que tienen en Grecia, resisten. Resisten de forma activa. Aquí resistimos de forma pasiva. Tenemos vídeos del día 27 del desarrollo de Plaza Catalunia que son increíbles. O sea, increíbles como un grupo de personas le está pegando a la policía y la gente no hace más que levantar las manos y recibir golpes. Allí no pasó eso. Allí sí que hubo resistencia pacífica, pero no en la medida que nosotros la conocemos. Allí, la resistencia pacífica que hubo fue, yo no ataco a la policía, había muchos grupos que sí, pero yo no ataco a la policía, pero ayudo a la gente que está atacando a la policía. Si hay gente que está picando piedras del suelo para cogerlas y tirarlas, cojo las piedras y se las llevo a la gente. No las tiro, pero yo cojo las piedras y se las llevo. Apoyo, en cierta medida, esa violencia, esa resistencia. Tenemos una foto. Tenían ellos también la pancarta que nosotros pusimos en Sol de no despertar los peligros que están durmiendo. Ellos pusieron una pancarta que era, ya estamos despiertos, qué hora es, es hora de que se vayan. Y la pusieron en castellano. En referencia, hemos pillado el concenso. También tuvo mucha, mucha solidaridad con los movimientos de todas las partes del mundo que estaba pasando. Por ejemplo, veías banderas de Italia, veías banderas de Portugal, de España, de Grecia, de Egipto. Había banderas también de Argentina, de gente que fue desde Argentina para hacer charlas allí. Y como vemos, él no pasa más que estuvo allí. Luego, siguientes huelgas. El movimiento siguió. Después de la violencia policial, llega la calma, no hubo al ojo. Y se crearon dos huelgas más durante el movimiento. Fueron el 28 y el 29 de junio. El 15 se debatía esas reformas. El 28 y el 29 se votaban. ¿Qué hicieron? Lo mismo. Bloqueo del parlamento y violencia extrema. Por todos los lados. El día del 28 de junio. No se hizo un bloqueo, porque el bloqueo venía el día siguiente. Era el día 29, que era cuando votaban. Y hubo una guerra campal. Increíble. Las imágenes son increíbles. Mucha resistencia en la plaza. La gente, por mucho ataque de la policía, la gente resistió y la gente se quedó en síndrome. No dejaron ser evacuados. Fueron evacuados, pero volvieron a retomar la plaza. Ese día hubo por las noches muchos conciertos, muchas actividades. Y, de hecho, los conciertos tuvieron que ser detenidos varias veces por el tema de cargas policiales y el tema de bombas químicas. No os podéis imaginar la cantidad de gases que tiraron ese día. Las imágenes y los vídeos son espeluznantes, espeluznantes, de verdad. Y, claro, el 28 de junio la gente ya se prepara para el bloqueo. Estuvieron toda la noche. El 29 de junio era el día de la votación. Pues el 28 por la noche estuvieron toda la noche en la calle preparando para el bloqueo. Hubo mucha violencia. policía. Durante la noche también. Llega el 29 de junio. Bloqueo el parlamento. Desde por la mañana. Desde por la mañana, ataques, ataques y ataques de la policía. Y ataques, ataques y ataques de la gente que estaba acampada en síndrome. Hubo mucha, lo que hemos dicho antes también, la policía entró en la plaza, se volvían a meter, volvían a sacarlos, volvían a meter. Aquello es policía, manifestantes, policía, manifestantes. Hubo mucha violencia policial y hubo ataques indiscriminados. Por ejemplo, en la enfermería que había en síndrome. Fue atacada por la policía cuando ahí hay gente que necesita atención y hay médicos y no puedes atacar ese sitio. Ese sitio lo tienes que respetar. Y luego ataques en las estaciones de metro. El día 29 de junio, los trabajadores del metro dejaron el metro abierto para que la gente fuera sin tágna y para que la gente se refugiera sin tágna. Los trabajadores del metro también hicieron una enfermería dentro del metro que también fue atacada por la policía. Hicimos un vídeo. Gracias. 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 Bien, lo que hemos comentado, la posición de los manifestantes pacíficos en las respuestas violentas. No atacaron directamente pero sí apoyaron esa resistencia. Y llega ya el final del movimiento. Estamos a la mitad del verano, hace mucha calor y la vida en Atenas que es increíble. Es asfixiante aquello. Se vuelve a la normalidad después de las huelgas, después de toda esa violencia policial, se pasa el memorándum que son las reformas estas con 155 votos a favor de 300 parlamentarios. Llega verano, el movimiento empieza a bajar. También hay un deterioro de la imagen del movimiento por parte de los medios de comunicación y al final se siguieron las acciones, se siguieron las manifestaciones etc. Y al final el 30 de julio terminó el movimiento. De hecho, como terminó el movimiento fue una forma relativamente pacífica. No hubo altercados como hubo las otras veces. Y eso. Continuidad del movimiento. ¿Qué pasó después de que evacuaran Sintacma? ¿Qué pasó con ese movimiento? Hay ciertos grupos, como lo que hemos comentado de los motoristas y de las enfermeras, que sí, que sí, que han seguido hoy en día. Ah, ya me acuerdo, el movimiento yo no pago. El movimiento yo no pago ha nacido también en nuestras acampadas y aún sigue. El movimiento yo no pago ahora mismo está reconectando la electricidad a personas que se la han quitado. Sigue en asambleas de barrio y fue una... la continuidad del movimiento, digamos, fue la experiencia de lucha colectiva que tuvo, esa unión, esa unión entre los grupos ideológicos diferentes. Que ahora, como hoy en día, podemos decir que se ha vuelto a romper. Ya no está. ¿Cómo continuan las protestas en esos días cercanos? Porque también los eventos que ocurrían después fueron muy importantes. Hubo tres huelgas generales, como vemos, y una huelga infantil, ay, estudiantil, estudiantil. En fin, el 24 de agosto fue la huelga estudiantil, que esto es muy importante. Hubo cambios en la universidad y eliminaron el asilo policial en la universidad. En la universidad no podían entrar los policías. El 24 de agosto lo cambiaron. Y eso fue un huelga muy fuerte para el movimiento de resistencia estudiantil. El 5 de octubre pasó algo similar a lo del 15 de junio. Iban a debatir recortes, nuevos recortes en las pensiones. La gente dijo, los sindicatos y los sindicatos de trabajadores, partidos políticos e indignados, que aún había sentimiento indignado, aunque no estuvieran trabajando ya en la plaza, se juntaron y se fueron para allá. Violencia, etc, etc. El 19 de octubre se supone, y dicen las cifras, que fue una de las manifestaciones más fuertes. He leído cifras desde 500.000 hasta 600.000 manifestantes. Tener en cuenta que Grecia tiene 12 millones de habitantes. Atenas tiene 5 millones de habitantes. Todas estas áreas. Una cifra de 600.000 personas es muy grande para esa ciudad, para ese país. Es muy grande. Se vivieron episodios muy fuertes en el metro. La policía entró dentro del metro, de las estaciones del metro para... Buenos días. El 20 de octubre es la firma, es la votación de esa nueva ley del retoque de las versiones, y pasó algo que también se ha quedado mucho, y tiene mucha relación con la diferencia entre los grupos ideológicos que había. Hemos dicho antes que el Partido Comunista, el CUCUE, no participó en las protestas. En las protestas de los indignados, pero sí, evidentemente, en las huelgas generales. En esa huelga general pasó algo muy curioso, que es el enfrentamiento directo entre comunistas y todos los demás. Los comunistas llegaron a principios internos a la manifestación y, según me han comentado también los compañeros, durante esa manifestación y durante los días previos se decía, el 20 de octubre, tomamos el Parlamento directamente, entramos dentro, ocupación del Parlamento. Y en las filas anti-autoritarias e izquierdistas había esa idea, vamos a ir a ocupar el Parlamento. Llegaron a Sintagna, que se encontraron el bloque comunista en frente del Parlamento, de espaldas a la policía, en frente de los manifestantes. Ellos también sabían que todos los demás grupos querían ir a tomar el Parlamento. ¿Y qué hicieron? Lo evitaron. Hubo también la aparición de los primeros grupos fascistas organizados y fue una guerra campana. O sea, una mini guerra civil en Sintagna. Comunistas contra fascistas, contra anarquistas, contra izquierdistas. Todo junto. ... Thomas之前, mamá, ¿ré, qué g鬘as? Eso lo siento, si era el aliquero, fellas. Llegaron a Sintagna. La columnszna, donde el negro, no existe. Llegaron a Sintagna. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video Y si queréis más información sobre el tema Hay ciertos videos en Youtube Y algún documental Que muestran todos los acontecimientos Y dan miedo De verdad ¿Qué resultados ha traído todo esto? ¿Qué resultados ha traído los movimientos indignados en Atenas? Dos, resultados sociales y resultados políticos Resultados sociales, ya lo hemos dicho Que era la unión ideológica De los diferentes grupos Asambleas de barrios Y grupos nacidos en esa plaza Y experiencia política Y resultados políticos El 11 de diciembre de 2011 Cae el gobierno de Papandreu Del Paso Se crea una extremización política En la cual Todos los dos principales grupos políticos Pierden fuerza Se crean unas Después Que caiga el gobierno de Papandreu Bajo una comisión Comisión del Parlamento Se crea un gobierno tecnócrata Que viene dictado por la Troika también Y que está pues Casi un año Hasta el 6 de mayo de 2012 No, casi un año 6 La mitad de año Las elecciones del 6 de mayo Se quedaron sin mayoría absoluta No pudo gobernar ningún partido ¿Por qué? Porque no había consenso No habían tampoco coaliciones en ese momento Y se pospusieron las elecciones Hasta junio 17 de junio de 2012 Que hubo un cambio completo El panorama político Las elecciones del 17 de julio Traen el resultado Del actual gobierno de Grecia ¿Qué tenemos? Neodemocratía el primero Sirisa Un aumento increíble Del 4% Al 26% Pasó Que ha bajado En las últimas elecciones Tuvo un 40% Y ya tiene un 12% En esta Un aumento Griegos Independientes Que es partido que fue Que salió a partir de Neodemocratía Amanecer Dorado Amanecer Dorado Es la clave Aquí 6,9% O sea 6,9% Está en el Parlamento Ya tienen nazis en el Parlamento Eso es un problema Hay una extremización completa Las otras Estos dos partidos Primal y PQE Siguen las manos En las mismas estadísticas ¿Qué pasó? Pasó Y de Neodemocratía No podían dejar El gobierno En manos de Sirisa Imposible Y Sirisa No estaba preparada Para hacer coalición Con ninguno De los otros grupos ¿Qué hicieron? Pues coalición Digamos Papé Y PSOE Coalición Gobierno Coalición Alberto ¿El homólogo del PSOE Es el PASO Sí El homólogo del PSOE Es el PASO Y eso es lo que ha pasado Delicioso Muy bien Gracias